Del 15 al 17 de junio se realizó el cuarto congreso de la Facultad de Ingeniería Química CONFIG a la vanguardia en Ciencia y Tecnología, organizado por la Universidad Autónoma de Yucatán. Este congreso tuvo su primera edición en 2013 y desde entonces es celebrado año con año como un espacio que reúne estudiantes, profesores y científicos de biotecnología, ingeniería química y áreas afines con el objetivo de intercambiar sus experiencias. El objetivo principal es dar a conocer lo que se está haciendo y por otro lado cómo estamos tratando de fomentar en los estudiantes lo que es la innovación tecnológica, cómo deben llevarla realmente ya a una aplicación para incidir en la sociedad y cómo usarla para el desarrollo de nuevas empresas. En la inauguración se contó con la presencia del doctor Javier Becerril García en representación del rector, la doctora Marcela Zamudio Maya, directora del plantel, el doctor Cristian Carrera Figueiras, jefe de la Unidad de Postgrado de Investigación y el comité organizador de este año. Particularmente quiero hacer el comentario, ¿quién construye la Universidad Autónoma de Yucatán? ¿Ella nos hace a nosotros o nosotros hacemos a la Universidad Autónoma de Yucatán? Somos nosotros en esa interacción donde contribuimos con esa innovación, con ese espíritu emprendedor, con esas ganas de seguir progresando, en generar conocimientos y ponernos al alcance de nuestra sociedad. El Congreso tuvo la participación de diversos conferencistas de talla nacional e internacional, que a lo largo de estos tres días compartían sus experiencias en investigación. Entre las actividades también se realizaron talleres, pláticas, historias de éxito de emprendedores, cursos y exposición de carteles. ¡Gracias!